Este es el corregimiento La Buitrera, al sur de Cali, a sólo 15 minuticos de la ciudad. El lugar es conocido como La Choclona. Aquí, en pleno verdor, nos recibieron con tintí con los muchachos del grupo EGA. EGA quiere decir ecogestión ambiental. Jóvenes de la zona que ven con preocupación como su vecino, el río Meléndez, agoniza. Nosotros como comunidad, como grupo, lo que hicimos fue unirnos y aportar un poco a la preservación del medio ambiente, porque hoy en día nos hemos olvidado de que el ambiente, la naturaleza, es la que nos da de comer, es la que nos da de sustento, es la tierra la que nos sostiene y la tenemos abandonada. Filosofía que hace fuerte y sólido a este grupo de muchachos que, increíblemente, gestionan sólo con las ganas, porque no reciben ningún apoyo de ninguna entidad encargada del tema. Si las cosas no están, hay que buscarlas. Y pues hemos trabajado, nos ha tocado trabajar duro para poder financiarnos. ¡Por el sueño de los siete ríos! Así con esta arenga verde que motiva e hincha corazones, los EGA, con orgullo, nos enseñan lo que están realizando en pro de este, uno de los siete ríos de Cali. Esta es una reserva cuidada por ustedes. Sí, por nosotros, en compañía de los niños y los jóvenes, nos hemos apropiado, hemos recuperado los árboles de mandarina, los de limón y los de guayaba, con el fin de que seguridad alimentaria, tanto de los habitantes y otra cosa para el nicho de los animales, porque aquí hemos visto ardillas, se ve el guatín y se ven martejas, diferentes especies. Para conservar las especies. Ok. A causa de esta pequeña reserva, tenemos a Bien Vida, en dos pequeños hilitos cristalinos. Si ustedes pueden ver, la alcalinidad y la transparencia del agua está 100% pura, tenemos dos, al lado de allá tenemos al lado de acá, y esa es la idea. A base de toda la deforestación que se ha estado dando en las laderas, esa es la disminución de agua que hay actualmente. A escasos metros de esta reserva creada y custodiada por el grupo, nos encontramos con la verdad, la cruda verdad del río Meléndez, la cual padece por la poca conciencia de los que creen que el recurso hídrico es perpente. Bueno, mira, te muestro la contaminación generada por acá, por unas madraneras, que tú ves cómo todos esos residuos y basuras van al río, entonces, ¿qué presencia hay para que esto se evite? Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con verdaderas cloacas, nichos de moscas y zancudos a escasos metros del Meléndez, por vertederos hechos a conciencia y adrede por los asentamientos ilegales de la zona. No hay una caja ni ningún sistema de aguas grises que se maneje en esta comunidad. Con tubos de aguas negras nos encontramos en nuestro corto recorrido. Pero canales de aguas turbias, nauseabundas, llegan sin consideración alguna al que hasta hace poco tiempo era el bañadero predilecto de familias enteras, conocido como la choclona. El impacto aquí es directo, y directo va al río donde los niños que bañan y la gente que baña es donde se viene a ver un alteramiento en la dermis de la piel. Así lo evidencia Johan Salas, quien afirma que pasará largo tiempo antes de volver a gozar de la choclona por causa de los indolentes contaminadores. Y no solamente a mí, a muchas otras personas le han salido hongos en el cuerpo y es por este río porque ya está muy contaminado. Por ello y con lo que está a su alcance, los EGA, ecogestores ambientales, tratan de que el impacto de la desconsideración, el desconocimiento de la preservación y el cuidado sea poco. Con sus brigadas de aseo a lo largo del río. Las imágenes no mienten, cuanta basura inimaginable se encuentra en el Melentes. Como nos pudimos dar cuenta, este río que algún día fue caudaloso, hoy solo presenta caudales, pero de problemas. Como también nos pudimos dar cuenta que algunos también están trabajando para recuperarlo. Pero mientras se sigan talando árboles, mientras exista barequeo, mientras hayan vertederos de cuanta porquería se nos ocurra, este, como en la mayoría de los ríos en Colombia, pasarán a ser recuerdos. Cosa que definitivamente no queremos, empezando por estos jóvenes que ya dejan legal. Nosotros limpiamos este río para podernos bañar en él y no botar basuras en los ríos. Que así sea, larga vida al Melentes, porque es vida. Larga vida también a estos jóvenes de EGA, porque creen en la vida. Bacanes, que son ejemplo a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!